Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Historia, donde les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook, que está en la descripción de la pantalla en el link, en la descripción de este video. Bueno, el día de hoy nos toca hablar del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, que coincidió con el día del golpe de estado del 11 de septiembre de 1924, y que coincidió con el día en que Michimalonco asaltó la naciente ciudad española de Santiago del Nuevo Extremo, donde fue incendiada y estuvieron esperando apoyo del Virreinato del Perú mucho tiempo para que repoblara la ciudad. Bueno, eso como dato friki, para que lo tengan en mente, ya, empecemos. Bueno, el 11 de septiembre hubo un golpe de estado, hecho por las Fuerzas Armadas, en donde se derroca el gobierno de San Pablo Reyende, quien cabezaba la unidad popular en ese momento. Y bueno, y con este, en la caída de este gobierno, se pone fin al régimen dado, al régimen político dado, por la constitución de 1925. Aunque bueno, hay algunos que afirman que el gobierno de Allende se salió de la constitución y no sé qué, pero eso ya es un tema aparte, eso no es lo que nos compete aquí. Este golpe de estado, independiente de que Ayama estaba en plena guerra fría, de que Estados Unidos apoyó logísticamente el golpe de estado, independiente de que la derecha, la derecha política, que tenía intereses económicos en empresas, en los latifundios, en fin, en el campo, en un montón de partes, actividad económica, también apoyar al golpe, todos los que eran opositores a Allende, que esos son muchos más, independiente de todo esto, no se puede entender el golpe de estado si nosotros no revisamos un poco la tradición anticomunista que tienen las Fuerzas Armadas, que están principalmente en el ejército. Pues sí, esta tradición anticomunista, que en realidad no es nada más que repudio a todo lo que es marxista, socialista, anarquista y posteriormente comunista que se instala después de la Revolución Rusa en 1917, es algo que nace cuando en Chile se hace latente la cuestión social, las demandas de los trabajadores por algo mínimamente decente, porque tenían condiciones de vida y de trabajo miserables. Acuérdense, 14 horas, 16 horas de trabajo, de lunes a domingo, unos sueldos de mierda, literalmente. Si ahora se queja la gente que hay sueldos de mierda, si esto es lo mejor, no tenían previsión social, no tenían seguro de accidentes, seguro de sesantía, no tenían vacaciones, no tenían feriados, no tenían nada de lo que sí hoy día existe, por lo menos. Entonces, y desde entonces, bueno, desde esa época es. Para que tengan una idea, estamos hablando de que, por ejemplo, 90 años antes, esta tradición anticomunista ya se estaba gestando en las fuerzas armadas. ¿Cómo se aprecia esto? Revisando las acciones que tuvo el ejército desde la cuestión social hasta el golpe estado del 73, o sea, este periodo bien largo. Es cuestión de recordar que en las grandes huelgas de comienzo del siglo XX, que la primera fue en Valparaíso, después en Santiago la huelga al Carmen, después en Antofagasta, y después en Iquique, que fue la más dura de todas, con la matanza en la Escuela Santa María. Es cuestión de recordar que el ejército, ¿cómo reprimió todas esas grandes huelgas y protestas? Disparen a matar. Y estas grandes protestas influenciadas por ideas socialistas, movimientos obreros que ya habían dado paso a sociedades de resistencia o a las mancomunales, y habían movimientos anarquistas principalmente. Pues bien, ¿cómo fueron reprimidas? De esta forma. Disparen a matar. Mujeres y niños no importa. Y esta fue la respuesta que el ejército le dio a estas protestas, por lo menos así de corrido. Puede haber habido un pequeño paréntesis durante el gobierno del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, y después de eso, puede haber continuado. Perfectamente. Esa fue la respuesta que siempre se dio. Porque si el ejército tuviese cercano, hubiese sido cercano, algo que era el socialismo, el marxismo, el comunismo, hace rato que los comunistas hubiesen hecho un golpe de Estado y se hubieran quedado con el poder. Hubiéramos tenido un gobierno comunista, no, creo que democrático, más bien sea dictatorial. Es como un poco lo que pasó en Venezuela. ¿Por qué Chávez llegó al poder? Porque Chávez era militar y tenía a hartas partes de las Fuerzas Armadas de su lado, por lo que era imposible que hicieran un golpe de Estado. De hecho, el golpe de Estado que intentaron hacer Chávez en el 2001 fue el ejército el que descentrancó esa situación. Si no, el golpe de Estado se hubiese producido y Chávez hubiese sido derrocado en el año 2001. Pero bueno, eso en Venezuela, volvemos a Chile. Y en Chile, resulta que, bueno, el ejército de Clinton era anticomunista, o antisocialista, antimarxista, antianarquista. ¿Ya? Primero por eso. Segundo, durante la dictadura de Bañez, que fue a finales de los años 20, se hizo una persecución política muy dura contra los dirigentes del Partido Primarista, como Elías Las Verdes, y grupos minoritarios que después iban a aglutinarse y formar el Partido Socialista Chile, entre otros. ¿Qué hacían con ellos? Los detenían, los llevaban presos, y la mayoría de ellos terminó, bueno, no la mayoría, pero un número importante o gente se sabía, que algunos de ellos terminaban en Isla de Pascua. Los recluían a todos en Isla de Pascua. Estaban ahí desterrados. Eso por alguna vez hablar de Isla de Pascua, y eso por alguna vez decir que algo de participación tuvo en la historia de Chile. Es algo muy triste, algo muy negro, pero bueno, ahí está. Cuando, eso, eso para que tengan claro. Y los militares, bueno, tienen que recordar, Ibañez del Campo era coronel del ejército. Y había militares que estaban de acuerdo con esta idea, de llevar a los comunistas y de grupos socialistas a Isla de Pascua, recluidos, castigados, desterrados, que no vuelvan más, que se queden ahí y no molesten. Perfecto. Después llegó la República Socialista, de 1932, encabezada por gente de la FACH, como Osmar Maduro Jerobe, como Arturo Puga, que eran amiguis, compañeros de generación casi. Después, bueno, y por civiles, por ejemplo, Bernardo Ibañez, Arturo Mate, creo. En fin. Ellos también, bueno, se hizo un contragolpe contra ellos, y ellos también fueron mandados a Isla de Pascua, recluidos con los comunistas. De hecho, claro, de hecho eso se prolongó hasta que se llamaban prácticamente a las elecciones de ese año, que fue el 32. ¿Ya? Pues bien, en todo intento comunista, socialista, aunque en la República Socialista algunos acusan de que fue populista, por el Partido Comunista era mirada como pudieses engañando al pueblo, de esa manera. Pues bien, todo esto, este antecedente del ejército, es importante mirar, porque ya nos dice con claridad de que no se toleraban estas ideas. ¿Ya? Después, lo siguiente antecedente que tenemos es lo que pasó con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, el año 1947, que estuvo en vigor más de 10 años, en la cual, irónicamente, los mismos dirigentes que después forman el Partido Socialista, Marma Duque-Grove, Elías, no, Arturo Puga, ambos de la FACH, Bernardo Ibáñez, Mate, no me acuerdo cómo es el nombre, Eduardo Mate, pero de apellido Mate, aunque no lo crean, del Partido Socialista a esta altura, ellos, irónicamente, que fueron recluidos junto con comunistas en Isla de Pascua, en este entonces, estaban apoyando la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, mejor conocida como Ley Maldita, la cual, ilegalizó al Partido Comunista, y sus dirigentes pasaron al exilio o a la clandestinidad, y fueron perseguidos duramente, desde que estuvo en vigor esa ley. El ejército y las Fuerzas Armadas apoyaron esta ley nuevamente, porque era otro golpe al anticomunista. Y tienen que recordar que esto se había dado en circunstancias donde el Partido Comunista, por sí solo, se está perfilando como una fuerza electoralmente muy potente, que podría alcanzar al gobierno solo, en las siguientes elecciones presidenciales. Y todo esto tiene que ver porque en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética derrotó a la Alemania nazi. Eso como para que tengan idea de que los acontecimientos internacionales sí repercuten en Chile. Y bueno, estos son los antecedentes que nosotros hemos revisado a lo largo de estos videos. Y es importante recalcarlo aquí, porque todas esas cosas que hemos visto, pueden haber muchos ejemplos más, pero todo eso que hemos visto repercutió en la generación de oficiales que dirigieron el golpe en 1973. Estoy hablando de gente de la generación de Augusto Pinochet Duarte, quien después sería el cabecilla de la dictadura militar. ¿Cierto? Porque él empezó su carrera militar en el decenio de 1930. Cuando parte de estas cosas estaban recién ocurriendo, hoy van a ocurrir. ¿Me entienden? Pero ese anticomunismo que ya había practicado las Fuerzas Armadas hasta ese momento no iba a tener comparación con lo que iba a venir después. Lo que vino después se llevó al extremo. Se llevó a ribetes jamás antes vistos en Chile. Me dio un poco de frío, permiso. ¿Y cuál fue el problema de eso? Bueno, pues que se empezó a hacer algo que nunca se vio antes, que fue recluir. O sea, ya no se mandaban al exilio a dirigentes socialistas y comunistas. Se mandaban a matar, a torturar, a violar, a masacrar, a hacer desaparecer, en fin. A ese tipo de atrocidades que yo creo que son muy propias de tiempos medievales. ¿Ya? Y... Yo no como que se hubiera roto. Es la primera vez cuando... Bueno, es la primera vez que los militares se toman el poder por un golpe de Estado y se mantienen en el poder. Antes se había intentado. Primero en 1924 se toma el poder en cierto sentido, pero después eso tambalea primero porque habían opciones divididas entre quienes querían que la oligarquía que existía hasta 1924 de manera intacta antes de eso volviera a tener el poder y que los militares se lo cedieran a ellos. Y entre quienes deseaban que, por ejemplo, Alessandri volviera, se creara un nuevo régimen que incluyera a los sectores trabajadores. En fin. Pero la estancia de los militares fue bastante corta. No duró ni siquiera un año. ¿Ya? Después está lo de 1932 que fue la República Socialista que a los pocos días fue derrocada por un contragolpe. El contragolpe fue dado por... Bartolomé Blanche o Blanche, no me acuerdo cómo se menciona, que era más que nada profascista. Que eso es lo otro. Que había militares profascistas. Incluso son los mismos militares que después terminan apoyando Ibañez en todos los golpes de Estado que intentaron dar. Incluso el que fue apoyado por los nazis con la matanza del seguro obrero. Que fue el de Larios Tazo que se iba a dar en el gobierno de Pedregiria Cerda o el complot de las patitas de Chancho en el gobierno de Gabriel González Videla. Todas estas cosas les hemos hablado. Se las estoy mencionando para que se vea que en las ramas del ejército, las FACH, hay gente que siempre quiso, tuvo una tradición anticomunista que eso pudo haber influenciado en la mente de muchos oficiales que vinieron después, incluso de tropas y soldados. Es una formación que se mantiene constante. Bueno, pero del 73 en adelante la novedad está en que el ejército se queda en el poder y para que salga de él pasa un tiempo bastante largo donde crea un régimen político propio en el cual da una salida de muy largo plazo de él. Primera cosa. La segunda es que se tortura y se matan opositores políticos. O sea, la persecución política de antes no era nada. Llevarlos a Islas de Pascua recluidos no era nada en comparado con esto. Se pueden haber matado a algunos, pero nunca se llegó al nivel que se llega ahora. Donde en el gobierno las Fuerzas Armadas crean aparatos represivos del Estado que primero fue la Dirección de Inteligencia Nacional la famosa DINA y que después fue reemplazada por la Central Nacional de Inteligencia la famosa CNI. ¿Ya? Y bueno, ahí se torturaban, se mataban, se violaban, en fin, hacían un montón de atrocidades con opositores políticos. Principalmente eran gente que había participado activamente en el gobierno de la Unidad Popular, sean de grupos que creían en el socialismo por la vía armada como lo fue el MIR, gente que simplemente tenía ideas socialistas o quería llevar el comunismo de una forma u otra, que después estaba dentro o fuera del gobierno pero tuviese ideas, en fin. El problema de eso es que no solamente se torturaron opositores políticos o gente que tenía pensamientos marxistas, comunistas, en fin. El problema de eso fue que también se torturó parientes de esa gente o amigos o gente cercana a esa gente, amantes, pololos, hermanos, primos, sobrinos, papás, en fin. Ya una cosa es que Juanito sea del MIR y todo el cuento, pero otra cosa muy distinta es que el papá sea del MIR o que la hermana sea del MIR o que la mamá sea del MIR, ¿me entienden? Ese fue el problema que empezó a pasar. Y el problema es que mucha gente que fue asesinada, torturada y todo, la borraron de la faz de la tierra. Y es ahí cuando se generan los famosos detenidos desaparecidos de los cuales se ha hablado por montones hasta la saciedad. No estoy diciendo nada nuevo. Ojo, no estoy diciendo nada nuevo. A ver, esta, ya con el solo hecho de ser pro comunista, pro marxista, en fin, ya era motivo para caer en esto, en la tortura, en el asesinato por parte de la Fuerza Armada. O también, si eras opositor, simplemente a esta dictadura, pero que tuvieras un arrastre lo suficientemente fuerte para crear, tener gran influencia social, crear grandes, ser convocador de grandes huelgas, grandes protestas, o que tu acción política fuera lo suficientemente fuerte como para crear fuertes sublevaciones que podían hacer tambalear la dictadura, que es el caso de Eduardo Frei Montalva, por eso lo mataron. O sea, eso era lo que tenía que pasarte para que tenían que matarte, torturarte, en fin. Bueno, hay gente que sobrevivió a la tortura y sobrevivir a la tortura no sé si sea muy bueno o muy malo, pero el problema es que quedáis con un trauma, con una secuela de por vida. No debe ser muy agradable y eso ni con terapia de por vida se arregla en muchos casos. Y eso marca a una persona de por vida. Ahora, yo les voy a contar una cosa. Miren, hay gente que se queja y dice, pucha, ya, sí, mataron mucha gente y todo, pero es que eso fue hace mucho. Esto principalmente cuando ven los casos, porque hasta el día de hoy andan dando vuelta que con los casos, estos son los casos de derecho humano, que esto pasa hace 40 años, que lo están investigando ahora y no sé qué. Y bueno, me han parecido ciertos vicios que gente que se aprovecha de esto para sacar dinero al Estado, en fin, pero el cuento es que hay gente que ve estas noticias y dice, ay, pero si esto ya pasó hace mucho, que el ataque lo hayan matado, pero ya fue hace mucho, no tiene solución, que esto, que esto otro, pero es que aquí hay algo que no se entiende, que la gente no entiende, dice ya la mente, ¿y qué es? Una psicóloga una vez me dijo, cuando toda la gente, todas las personas, cuando perdemos nuestros seres queridos, queridos, nosotros, bueno, necesitamos primero, cuando perdemos una persona que nunca más vamos a ver por qué se murió, vivir un duelo de esa persona, el duelo es el proceso en el cual yo voy asimilando que esa persona ya no va a estar más conmigo o cerca de mí o voy a estar en contacto con él, y la forma de sellar ese duelo como de el símbolo de que ese duelo se dio, se hizo, es despidiéndose, el acto de despedirse de esa persona, ¿cuál es ese acto? Cuando se hace el funeral de la persona, ¿cuál es? Y si el ser humano, ojo, el ser humano no se despide de la persona, no vive ese duelo como tiene que vivirlo, es una carga muy pesada que va a llevar de por vida, muy fuerte, donde le va a marcar de por vida, y no va a haber nada que se lo quite, nada que le quite ese sentimiento, esa carga emocional muy pesada. Lo único que se lo puede quitar es que ese ser querido viva el duelo y haga el funeral correspondiente. y es por eso que se entiende que mucha gente, familiares de detenidos desaparecidos, que hasta el día de hoy sus seres no hayan aparecido nunca, se entienda que hasta el día de hoy y van a estar, hasta el día de su muerte, van a estar hinchando para saber qué pasó con sus seres queridos. Ya no es solo, no es solo, o sea, por un lado está el hecho de la justicia, la venganza, todo eso, pero por el otro lado está eso. Yo le aseguro que toda esa gente si el día de mañana les devolvieran sus parientes, que fueron así asesinados para que los pudieran hacer el entierro correspondiente, el dolor se eminoraría mucho, pero lamentablemente como están las cosas hoy, lamentablemente que si esa gente se va a morir sin haberse despedido de sus seres queridos, y solamente en el otro mundo si es que existe más vida después de esto, van a poder tener la oportunidad de hacerlo, pero acá no. Ahora, el problema que sigue es ¿por qué no se han aparecido los cuerpos? Es porque los milicos no hablan, que no tienen, hacen como que no tienen información, saben, pero no quieren soltar la pepa, y se quedan con el secreto hasta que mueren, en fin. Mira, las fuerzas armadas, sobre todo el ejército, hizo algo muy inteligente, por ejemplo, se mataba gente, o sea, bueno, estaba la Dina, se le estaban todos implicados, Pinochet también, deben haber sabido cuánta gente se fue matando, cuánta gente más o menos murió, cuánta gente fue más o menos torturada, en tal y tal región, en fin, eso todo se lo pueden haber sabido perfectamente, pero el lugar donde fueron enterrados cada cadáver, eso no lo saben, ¿saben por qué? Porque una vez un profesor de la universidad me lo explicó, me dijo, lo que hicieron en ese entonces, era que a un oficial determinado, le asignaron una cantidad de cadáveres, y le dijeron, ya, tú te encargas de enterrar esto, y no le cuentas a nadie, es cosa tuya donde lo entierras, pero no le dices a nadie, y solamente tú y las concriptos que te ayuden a enterrar esos cadáveres van a saber, pero de, y ahí están como los pactos de silencio que se hizo entre personas que enterraron cadáveres, ¿cuál era el problema de eso? Si ese oficial moría, se perdía el secreto, y la gente que le ayudó también, entonces, es por eso que de repente ya hay algunos que han muerto, hay algunos que han sido exiliados, hay algunos que a lo mejor ni siquiera figuran en las nóminas todavía, y pueden que sepan algo, y están esperando morirse nomás para llegarse el secreto a la tumba, en fin, ese es el problema, ese es el problema que hay, y esta gente, estos militares, nunca van a soltar la pepa, eso es lo terrible, nunca van a soltar la pepa, y esa gente la caerá ahí, pero bueno, esta tradición anticomunista que llegó, que una tradición que repito, llevó 90 años por lo menos en las Fuerzas Armadas, es algo que estalló hacia 1973, llevándolo a ribetes jamás antes vistos, y es por eso que la parte de la dictadura militar es muy dolorosa para algunos, para otros no, los que ganaron plata, los que nunca les pasó nada, los que nunca tuvieron parientes que murieron o hermanos de la Dina o la CNI, la gente que le dio la Dolce Vita, o gente que simplemente vivió y ganó plata, hizo su casa, su familia, su gente, y no se metió nunca en nada, la gente lo pasó bien, no estuvo realmente tranquila, pero toda la gente que perdió a alguien de esa manera, fuera o no fuera inocente, fuera, que se lo merecía, no se lo merecía, bueno, no se merece morir así tampoco, o sea, hubiera sido distinto por último si le hubiesen agarrado a balazo en un tiroteo o algo así, por eso eso tiene más dignidad, por lo menos dan la cara contra gente armada, pero aquí estamos hablando de quizás gente que ni siquiera estaba metida en el cuento y que por miedo de que soltara, dijeran algo, los mataron, pero bueno, ese es el video del día de hoy, el video que sigue es el último que vamos a ver de historia de Chile, porque vamos a ver los elementos que deja esta dictadura militar que se gesta en 1973 que siguen vigentes hasta el día de hoy, ya lo vamos a ver, ¿ya? Por ahora me despido, cuídense que estén bien, nos vemos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!